Hola a todos, era que les traigo un vídeo con salseo del bueno, os voy a hablar un poquito de Shakira y otra nueva noticia más. Ya sabemos que todos se quieren subir al carro hablando de Shakira, o de Piqué, o de Clara Chía, o de los tres, o de alguno de ellos. Y es el caso de un supuesto profesor de baile de Shakira, digo supuesto porque es lo que nos cuenta, nadie lo ha visto entrar o salir o junto a Shakira en ningún momento, entonces vamos a decir que es supuesto profesor de baile. Él nos cuenta en el programa de First Days, donde estuvo la semana pasada, ya sabéis, ese programa en el que presenta Carlos Sobera, y que se supone que van a buscar el amor, aunque yo creo que algunos de ellos lo único que buscan es un poquito de fama, como es este supuesto profesor de baile de Shakira. Él nos cuenta cuando le están haciendo esas pequeñas entrevistas, que si no lo sabéis, mientras cenan y no cenan y hablan con su pareja o no amor, depende cómo vayan las cosas, pues le van haciendo preguntas, ya sabéis, lo sientan aparte y les preguntan pues cómo va la cita y a qué se dedican, y bueno, que nos cuentan un poquito su vida. Hay a veces momentos surrealistas, porque hay algunos que nos han dado momentazos, algunos nos han hecho gracia, otros no tanta, porque a veces es eso, momentos surrealistas. En este caso, en esos momentillos en el que le hacen estas preguntas a este supuesto profesor de baile de Shakira, pues llama bastante la atención lo que nos cuenta. Él ahí nos cuenta que es profesor de baile, que hace clases particulares de zumba y esto es lo que supuestamente él hizo en el año 2015, que era ir a casa de Shakira a Esplugas de Llobregat cuando ella estaba embarazada de su hijo pequeño Shasha y que según nos cuenta él, pues no quería tener mucho trato con gente y que prefería estar en casa pasando su embarazo tranquilamente, pero al mismo tiempo no quería dejar esa actividad de baile que a ella tanto le gusta, que ya sabemos que lo hace estupendamente bien. Pues bien, según nos cuenta él, él iba allí a darle esas clases y aparte de decir que es muy disciplinada y que le casi obligaba a hacer coreografías y que quería hacer mucho cardio, pues lo que más nos sorprende es un zaska también que parece o yo intuyo que le da a Gerard Piqué y que supuestamente es una frase que ha dicho Shakira. Todo en supuesto porque nos lo cuenta, como bien he dicho, en el programa First Days y tampoco podemos corroborar si de verdad este hombre iba o no iba a casa de Shakira. Pues bien, cuando están, imagino que en esos descansos entre baile y baile, pues hablan un poquito más sobre sus vidas, imagino pues para conocerse un poquito más o simplemente por hablar de algo. El caso es que todos sabemos de dónde es Shakira, pero ella intentando entablar un poquito de conversación con él parece que le pregunta que él de dónde es. Cuando él le dice que es catalán, pues según nos cuenta él, ella se lleva un poco las manos a la cabeza diciendo que eso es imposible porque ella está casada con un catalán y que su marido no se mueve como se mueve este profesor de zumba. Claro, todos en ese momento pensamos, ¿se referirá solo al baile o se refiere a algo más? Algo que por cierto, si fuera algo más, nos lo hubiera dicho seguramente en esa sesión 53 junto a Pizarra, puesto que ahí ella misma además nos lo cuenta, ha hecho una catarsis y ha dicho todo lo que le pasaba por la mente en ese momento. Entonces no sé yo si creérmelo, si no creérmelo, no sé vosotros qué opináis si os creéis lo que cuenta este supuesto profesor de baile de Shakira, que no pongo en duda que sea profesor de baile, ojo, pero sí pongo en duda que sea profesor de Shakira. Yo os lo cuento a ver vuestra opinión, a ver si os lo creéis, si no os lo creéis o si os llama la atención que si esta frase realmente ha salido de Shakira, pues sea así, que yo tampoco la pongo en duda, porque sí que es verdad que a veces Piqué es un poco soso, vamos a llamarlo así finamente. Me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios, si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un me gusta y nos vemos en el próximo.